familia, matrimonio Claudia de Jesús y Omar Hernández, matrimonio Alejandra y José Luis Aguilar. Por nuestros hermanos difuntos, Alan David Arellano Morales, benditas ánimas del purgatorio, Cristina Sandino Sandino, Felipe Arellano Cuadra, George Cabrera, Guillermito Arguello Vargas, Guillermo y Violeta Vargas, Heriberto y Esmeralda Bolaños, Leonor Vargas Saenz, Leopoldo y Cristina Sandino, Lucía Arellano Sandino, Manuel Arguello, María Auxiliadora Sandino Sandino, Mariano Arguello, Mariano César Guerra Arellano Misas Gregorianas, Mario de Arce Baldoro, Maritza Arellano Castillo, Matilde Arellano Sandino, Nelly Sandino de Arellano, Roberto Arellano Sandino, Sidnia de Vargas, Verónica Arellano Sandino, Yolanda Arellano Sandino, Yolanda Sandino Vargas, Rodrigo José Flores Molina, dale Señor el descanso eterno, que descansen en paz. Buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a celebrar esta gran fiesta de la iglesia, porque Sor María Romero es para todo el mundo, nos alegramos los granadinos porque es una de nuestra tierra, una de nuestro pueblo, estamos en su parroquia, algunos han dicho ¿por qué? Porque María Romero fue bautizada en este lugar, hizo su primera comunión, aquí hizo su confirmación, y estamos celebrando el centenario de la profesión religiosa y toda consagración está enraizada en el bautismo, por eso nos alegramos con esta comunidad parroquial que nos dio una hermana para todo el mundo. Hoy con alegría celebramos esta fiesta, recordando también que fue María Romero beatificada el 14 de abril del año 2002, por el recordado y amado Santo Padre Juan Pablo II, que en su discurso de beatificación dijo y llamó a María Romero, madre de los pobres. En verdad, a lo largo de todos los años de su vida, Sor María Romero trabajó incesantemente en la hermosa tarea de su propia santificación, y no deseó otra cosa más que pasar su cielo, haciendo que muchos hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, amaran más intensamente a Jesús sacramentado, su rey, y a María auxiliadora, su reina. Comprendió que la santidad consiste única y exclusivamente en el amor, como lo expresará el Santo Padre Benedicto XVI en su encíclica, Dios es amor. En los santos es evidente que quien va hacia Dios no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. Por eso, al cumplirse hoy un año más del paso de nuestra hermana, la Beata Sor María Romero al cielo, podemos constatar en las obras que dejó tras su muerte, que el bien crece, que se continúa vistiendo al desnudo, dando pan al hambriento, dando de beber al sediento, no solo de agua material, sino también de las fuentes de la gracia, a través de los sacramentos y del agua de la Virgen. Hoy somos nosotros que con fe ponemos ante la presencia del Rey y de la Reina para implorar bendición, para dar gracias, para sentirnos hijos e hijas amados del Padre Celestial, como siempre nos lo enseñó Sor María Romero. ¡Viva nuestra Beata Granadina María Romero! ¡Viva! ¡Que se escuche ese aplauso para estos granadinos! Imploramos por su intercesión, santa vocaciones para la Iglesia. Con alegría iniciamos esta Eucaristía. ¡Viva! Mientras tus ojos no apuestas, de mi vida, oh Señor, vaya marcando el sendero, con las huellas de tu amor. Quiero empujar todo llanto, amarguras embolsar, todos los insamores, las perezas suavizan, se deben de pasar la vida, se deben de pasar la vida, haciendo el tiempo impresor. con la vida, con los demás. Con tu mano, madre mía, antes que la mía, Amén. 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 Llamo al cimiento, y al peregrino un hogar, que haya un alma que pase por mi vida buen Señor, y yo no deje incendida, mi reino y mi reino en tu amor, Gracias por ver el video 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 Para todos nosotros Ella es un ejemplo Y también un video Gracias por ver el video Un aplauso Gracias por ver el video 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 Oremos Dios Amén 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 de los santos, invadido totalmente por la fuerza transformadora del Espíritu Santo, no teme a arriesgarse y entregarse en totalidad al amor de Dios y a la extensión de su rengo. Sor María, enamorada del sol, su rey, de su vida, se esforzó por ser sencillamente una ventana a través de la cual la misericordia de Dios se volcó hacia el mundo, sin temores, sin vacilaciones, entendió lo que Dios quería de ella, sabiendo que nada la separaría jamás del amor de Cristo. Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará justamente con las todas cosas? ¿Qué acusará a los elegidos de Dios, si Dios es quien justifica? ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó? ¿El que está a la diestra de Dios Padre y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? La tribulación, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la Escritura. Por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores, gracias a aquel que los amó. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riqueza y abundancia Su caridad es contante sin falta En las tinieblas brilla como luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo No temerá las malas noticias Dichoso quien teme al Señor Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro sin temor Hasta que vea derrotados a sus enemigos Dichoso quien teme al Señor Reparte limosna a los pobres Su caridad es contante Sin falta y alzará la frente con dignidad Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Jesús en el Evangelio Jesús en el Evangelio Nos hace una invitación concreta A vivir el amor en sus múltiples facetas Un amor que no es teórico Sino que se hace gestos de acogida De perdura, de perdura, de compasión A Sor María, su práctica de las obras de misericordia Le valió muchas horas platicando y escuchando a tantos hermanos y hermanas Que se acercaban con el deseo de abrirle el corazón Y contarle sus dificultades Su corazón lleno de amor de Dios Supo dar respuesta generosa a cada necesidad De perdura, de perdura, de perdura, de perdura Sino que se acercaban con el deseo de abrirle el corazón Aleluya al Señor Aleluya al Señor ¡Canta aleluya al Señor! 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 ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya al Señor! 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 Sor María Romero, con el tema de la vocación. La vocación significa llamado, que sos llamado, todos somos llamados. Sor María Romero fue llamada por Dios desde su bautismo y después de su consagración como religiosa en la vida religiosa, a servir a Dios y a servir al prójimo. Un llamado a la santidad, un llamado al amor, un llamado al servicio. Y ella respondió excelentemente. Así que a nosotros, que también los niños, los jóvenes, los sacerdotes, las religiosas y todos los laicos somos llamados, como ella fue llamada. También a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. Y amar al prójimo. Le pedimos a ella que también nosotros podamos responder al llamado. Dios sigue llamando. Me ha gustado mucho este tema que han escogido para celebrar a Sor María Romero porque en el mundo de hoy hay mucho ruido. Y podemos, por tanto ruido que hay, no oír la voz de Dios. Que Dios nos sigue llamando en medio del ruido del mundo. Nos sigue llamando. Sigue llamando a los niños. Sigue llamando a los jóvenes. Sigue llamando a los matrimonios. Nos sigue llamando a todos nosotros a la santidad. A amar a Dios sobre todas las cosas. Nos sigue llamando al servicio de los demás. Nos sigue llamando al amor. Nos sigue llamando a vivir en la gracia. A vivir en el perdón. Nos sigue llamando. Y nosotros tenemos que responder como Sor María Romero, con prontitud y con una entrega radical. Le pedimos a ella que nos ayude para que podamos escuchar la voz de Dios. Para que podamos escuchar ese llamado que Dios te hace a vos como niño, como adolescente, como joven, como adulto, como familia, como abuelito, como catequista, como sacerdote, como religiosa. Que podamos responder a Dios. Que podamos escuchar su llamado y decirle que sí al Señor como ella lo hizo. Que viva Sor María Romero. Que viva. Un aplauso a nuestra Beata. Nos ponemos de pie y presentamos nuestras oraciones A cada una de las oraciones vamos a responder. Escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. La iglesia, pueblo elegido de Dios, para que, iluminada por el ejemplo y testimonio de los santos, se renueve en una fe sólida, renazca cada día en esperanza y se afienza en el amor, roguemos al Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que, lleno de las luces del Espíritu Santo, tengan eficacia de palabra y de testimonio ante el mundo, proponiendo siempre con valentía los valores del Evangelio de Jesús, tu Hijo, roguemos al Señor. Por todos los sacerdotes que colaboran con su ministerio sagrado en el crecimiento espiritual de las obras de la Casa de María Auxiliadora, para que sean bendecidos con abundancia y crezcan cada día en santidad, roguemos al Señor. Por todos los hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, que sufren a consecuencia del hambre, de la injusticia, del poco amor de quienes le rodean, que están siendo utilizados en el comercio sexual, o se encuentran atados al vicio de la droga o el alcohol, para que encuentren en el corazón de cada creyente cristiano una mano amiga que les dignifique en ser hijos de Dios, roguemos al Señor. Que es tu Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Por todos los que trabajan, colaboran, ayudan en estas obras sociales, brotadas del corazón de la Beata, Sor María Romero, para que reciban el ciento por uno del Evangelio y continúen siendo el medio privilegiado que utilizan la providencia para llegar a sus hijos más necesitados, roguemos al Señor. Por todos los bienhechores difuntos de las obras sociales de la Casa de María Auxiliadora, para que reciban de Dios la gloria y la felicidad eterna, junto con la Madre de Dios y Sor María Romero, roguemos al Señor. Que es tu Padre, el 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 Padre, por esta comunidad aquí reunida, para que, al celebrar la memoria litúrgica de nuestra Beata, Sor María Romero, recibamos por su intercesión todas las gracias materiales y espirituales que estamos suplicando, así como el deseo de amar cada día más a Jesús sacramentado y María Auxiliadora, roguemos al Señor. Es tu Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Todo esto te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesas de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, para hacerlo partícipe ya desde ahora de la vida nueva que gozará en el cielo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, osana, osana. Bendito nuestro rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor, osana, osana. Bendito nuestro rey, bendito nuestro rey. Bendito nuestro rey, bendito nuestro rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro dispo jorge que preside esta eucaristía y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios tu esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a cantar el padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre mi persona venga a nosotros un reino y cada segundo pareció en la tierra Como en el cielo, danzó en nuestro nombre cada día, perdona como perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y librarnos del mar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dese fraternalmente un saludo de paz. Padre Cristo, Padre. Padre Cristo. Padre Cristo, 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 Pad el mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor ordenas la paz cordero, 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 Cruel No podemos caminar con hambre bajo el sol Cuando siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor Tomamos todos este pan, el pan de la unidad Pero un cuerpo nos unió en Señor por medio del amor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor No podemos caminar con hambre bajo el sol ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Llegaste a Costa Rica cantando tu canción Cualquier upin que invita a combatir por Dios Lograste la conquista de nuestro corazón ¡Gloria a Dios! Amiga de los pobres por el amor de Dios Tu corazón tan noble jamás lo rechazó Te clama todo el orbe y Dios te coronó ¡Gloria a Dios! Beata Sor María, que cerca estás de Dios De nuestra amable guía, implorale al Señor, que en toda nuestra vida nos dé su protección. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Amén. Gloria a Dios, Amén. Seguimos confiando su salud y todas sus intenciones al Señor. Y en la Casa Natal se reza diario por usted. Gracias, Padre Moreira, porque desde que yo llegué, muy contento, recibió la buena noticia, que Sor María quería su fiesta en su parroquia. Muchas gracias, también para darle un fuerte aplauso a la comunidad de la Parroquia de la Merced. A nuestro hermano Foster, Padre Foster, gracias por estar con nosotros en este día, a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Quiero expresar mi gratitud, el apoyo, cercanía de cada uno de ustedes, bienhechores, voluntarios, peligreses, personas que se acercan a la Casa Natal, aquí en Granada, como en todas las obras que llevan el nombre de Sor María Romero Meneses. Con mucho cariño, vamos acompañando y tratando de seguir los pasos de nuestra Beata. Agradezco de manera especial también el poder llegar a todos los rincones de nuestra diócesis a través de este equipo maravilloso, muy cercano de jóvenes del canal, que nos han acompañado, para los cuales, por favor, un fuerte aplauso, porque a través de las redes sociales, todos conectados. Hemos podido llegar a Radio María de Nicaragua, 99.9 FM y 90.7 FM. Radio Católica Nuestra Señora de Candelaria, para la zona de Granada. Radio Católica Jesús del Rescate, para Rivas. Radio Católica de Boaco, para la zona de Boaco. Radio Católica Santa Rita, para la zona de Teustepe. Radio Cristo Rey, Radio Inmaculada Concepción, en Camuapa. Canal Católico de Nicaragua, a través de Facebook. Canal Católico de Juigalpa. Canal Milagro Visión, en Camuapa. Y no se diga, nosotros la dicha de poder estar en Granada, visitar la casa, estar en su parroquia, y el compromiso de seguir creciendo en el conocimiento y tratar de vivir un poco como ella, las obras de misericordia, aportando aquello que podemos para quien más necesita. Agradezco la ayuda, el apoyo de todos los coros que nos han apoyado en este trigo y fiesta. A todas las personas, excluyendo a ninguno, por favor, gracias a cada uno. Al concluir la Eucaristía, para los que desean, se impondrá la reliquia. Y a la salida, que Sor María multiplique las botellitas de agua de la Virgen, agua bendita, para que la lleven a sus casas y que sea portadora de nuestras bendiciones y oraciones. Muchas gracias a todos. Oremos. Reconfortados con el pan del cielo, imploramos, Señor, de tu bondad, que a cuanto nos llena de alegría el recuerdo de tu Virgen, la Beata María Romero, meneses, nos concedas el perdón de las culpas, la salud de los cuerpos, la gracia del alma y la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Amén. También nos ponemos bajo el amparo y la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y rezamos el bajo tu amparo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes, bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que viva la Virgen. Que viva la Virgen. Que viva nuestra Virgen, que viva la Virgen. Que viva la Virgen. Que viva la Virgen. Que viva la Virgen. Que viva la Virgen de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, con ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Recen por mí, yo rezo por ustedes y tengan buen regreso a sus casas. En Granada nació una mujer excepcional que durante toda su vida solo tuvo como ideal desde a los demás con alma y corazón ya fue en su patria o en otra nación. María Romero hoy me canta tu pueblo entero María Romero hoy te reza el mundo entero por tu gran voluntad de servir y de amar de tener el grande y a los hombres curar sus milagros son muchos su trabajo fue invención y con su gran ejemplo nos acerca Jesús el que murió en la cruz para salvar al mundo el que vive en la obra de la Santa Romero su amor su amor su amor María Romero hoy te canta tu pueblo entero su María Romero hoy te reza el mundo entero por tu gran voluntad de servir y de amar de tener el grande y a los hombres curar es tu agua milagrosa la esperanza hermosa la esperanza hermosa para muchos enfermos que sorprende el alma y el cuerpo que creemos en ti oh María Romero hoy te reza tu santidad transformó nuestra humanidad tu María Romero hoy te canta tu pueblo entero tu María Romero hoy te reza el mundo entero por tu gran voluntad de servir y de amar de tener el grande y a los hombres curar porque estás en el cielo porque podés hablar con Dios y también por Costa Rica para que la hermandad reine de nuestros pueblos y la paz y el progreso sea total en América Central son María Romero hoy te canta tu pueblo entero son María Romero hoy te reza el mundo entero por tu gran voluntad de servir y de amar de tener el grande y a los hombres curar ¡Gracias! Son María Romero hoy te canta tu pueblo entero Son María Romero hoy te reza el mundo entero por tu gran voluntad de servir y de amar de tener el grande y a los hombres curar ¡Gracias! Amén. 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 Déjame darte un beso, déjame darte un beso.